Para un proceso isobárico, ¿qué es lo que permanece constante? No escucho. A presión constante. Muy bien. Ahí lo dice de todos modos, transferencia clara a la presión constante, así que no les estoy dando demasiado changú. Bien. Cuando lo dibujamos, en un diagrama presión-volumen, se manifiesta de esta forma. Tenemos un volumen 1, un volumen 2, la transformación sería esta, y el trabajo es el área bajo la curva. Ya lo habíamos visto recién en los ejemplos que vimos en la aplicación de esa de EducaPlus. Puede ser que el volumen inicial sea menor que el volumen final, o que el volumen inicial sea mayor que el volumen final, siempre y cuando la transformación sea presión constante. ¿Está bien? Vamos a definir una magnitud, una propiedad que se llama entalpía, una magnitud termodinámica definida como el flujo de energía térmica en los procesos químicos efectuados a presión constante, cuando el único trabajo es de presión-volumen. Es decir, la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno a presión constante. O sea, cuando tenemos presión constante, hay transferencia de energía en forma de calor. Eso es lo que estamos midiendo nosotros como la entalpía. Toda la energía que se transfiere al sistema cuando hay presión constante, que no va a ser únicamente en forma de calor, porque va a haber trabajo. Miren acá el trabajo en la isobara. Fíjense, el trabajo es el área bajo la curva. O sea, hay mucho. Y si se acuerdan de los grafiquitos que vimos, el área debajo de la curva de la isobara es la más grande de todas. O sea que es la que transfiere mayor trabajo. O bien lo recibe o bien lo transfiere al medio. ¿Bien? Entonces dice, la entalpía se simboliza con la letra H y su unidad en el sistema internacional es el U. Recordemos, entalpía es toda la transferencia de energía que se produce en una transformación a presión constante. Supónganse que tenemos el mismo sistema, este del émbolo. Las paredes son móviles, acá sí varía el volumen. Cuando dice paredes rígidas es que no varía el volumen. Y cuando dicen paredes móviles es que sí varía el volumen. Y hay un equilibrio mecánico con el entorno. Equilibrio mecánico, si equilibrio térmico significa misma temperatura, equilibrio mecánico significa misma presión. ¿Bien? Las reacciones químicas pueden tener lugar también a presión constante. Por ejemplo, cualquier reacción que ocurra a la presión atmosférica. Todas las reacciones que se hacen en el laboratorio, los que hacen los chicos que estudian química, como se producen a presión atmosférica, se pueden considerar también un proceso isobárico. Una transferencia, una transformación a presión constante. Bueno, aplicamos el primer principio de la termodinámica. Variación de energía interna. Interna es igual a la variación infinitesimal de calor menos trabajo. Ahí lo que hacemos es aplicarle el concepto de diferencial a lo que es P por B, porque trabajo es P por B. Y tenemos que P por diferencial B menos B por diferencial P. En realidad, al menos, esto sería más, estos dos términos. Pero al tener un menos adelante acá, ya lo simplifique los dos. Entonces, el trabajo que sería P por B, ¿no es cierto? Presión por volumen. Cuando tenemos un diferencial, lo aplicamos y decimos, diferenciar una multiplicación es lo mismo que este sistema. Si yo primero multiplico la presión por el diferencial volumen y después el volumen constante por la diferencial de la presión. Se divide en estos dos términos. Pero habíamos dicho que la presión era constante. Entonces, este término se hace cero. Y nos va a quedar que la variación de energía interna, en este caso, es igual al diferencial de calor menos la presión por la variación de volumen. Volumen tenemos, acá se varía, así que no hay ningún problema. Si calculan, bueno, acá lo sigo haciendo sin haber simplificado el trabajo. Disculpen esto, tendría que haberlo simplificado. Nos queda esto. Acá, ¿qué hice? Es esta misma fórmula, simplificado esto, porque nos da cero. Y el calor despejado, o el trabajo, esta parte del trabajo despejado para este lado. Entonces nos queda, calor es igual a delta U más P por delta B, o por diferencial de B. Ese sería el enunciado del calor transferido a presión constante. Variación de energía interna más el aporte que hace el trabajo con variación de volumen. La variación de energía, perdón, de transferencia de calor a presión constante, también se puede determinar como masa por Cp por delta T. O sea que esto es igual a esto. Siendo este un calor medido a presión constante, Cp es el calor específico a presión constante. Se define entalpía del griego contenido calórico, a la función de estado H, va a ser igual a U más P por B. Fíjense que acá no está diferenciado, no le hemos sacado diferencial a nada de esto. Es entalpía es igual a energía interna más P por B. Si nosotros le aplicamos el diferencial, nos va a quedar el diferencial exacto de la entalpía, porque también es una función de estado, es igual al diferencial exacto de la variación de la energía interna más P por dB, por lo que vimos acá arriba. Por este desarrollo. Y fíjense que esto es similar a esto, ¿o no? O sea que... Sí. Ya lo vimos recién a esto. Quiere decir que... La variación de calor a presión constante va a ser igual a la variación de entalpía. O sea que el delta H, toda la entalpía que ha cambiado desde el estado 2 al estado 1, va a ser igual a la transferencia de calor a presión constante. Que fíjense que acá la transferencia de calor tiene un componente de la variación de energía interna y un componente de lo que sería ese trabajo a presión constante. Esa es la entalpía, así está definida, como la variación de energía interna más presión por la variación de volumen. La energía intercambiada en forma de calor en un proceso a presión constante es igual a la variación de entalpía en el transcurso de esa transformación. Las entalpías en general están en tablas, están tabuladas para muchos compuestos, así que basta con entrar con la presión y la temperatura a la que queremos analizar y nos va a decir la entalpía que tiene el estado en ese punto. Bueno, tenemos distintos tipos de entalpía que son el calor intercambiado a presión constante, básicamente. En termoquímica, no sé si ustedes pudieron ver algo de lo que eran los intercambios de calor cuando se producían las reacciones químicas, ley de GES, alguna cosa de esas, reacciones exotérmicas, endotérmicas, bueno, todo esto es parte de lo que es la calorimetría y vamos a tener un tipo de entalpía que se llama, por ejemplo, entalpía de reacción. ¿Qué significa? Y el calor que intercambia una reacción química cuando se ejecuta. Yo tengo reactivos, los combino químicamente, me dan productos y me liberan calor o me absorben calor. Es una entalpía de reacción, la entalpía, el calor que se transfiere con el medio a partir de una reacción química. Tenemos una entalpía de formación, que sería el mismo concepto, una reacción, pero cuando estoy formando un compuesto específicamente. Es el calor transferido cuando estoy formando un compuesto, que sería también una entalpía de reacción, claramente. Yo tengo, para formar un compuesto, tengo que hacer reaccionar otro. Entalpía de combustión, también otra entalpía de reacción, pero referida a la combustión de un combustible, básicamente. Es la energía que libera la oxidación de un combustible o la combustión. Entalpía de disolución, cuando yo tengo agua y le agrego un soluto, preparo una disolución, hay un cambio de energías, hay una liberación de energía, en general son exotérmicas las disoluciones. Yo entro, le agregamos un soluto al agua y en general se calienta la solución, porque es una reacción exotérmica, libera energía. Entalpía de fusión. Es el cambio de energía, la intercambio de energía con el medio, cuando una sustancia se está fundiendo. Entalpía de vaporización, tiene el mismo concepto, pero cuando se está evaporando. Son todos los cambios energéticos. Forma de calor, cuando lo producimos a presión constante. Como en general las reacciones, las combustiones, las disoluciones, las fusiones, las vaporizaciones, son a presión constante, se les llama entalpía, difusión, de vaporización y todo eso. Bueno, ahora vamos a ver la relación entre la capacidad calorífica y la entalpía. La capacidad calorífica de un cuerpo es una propiedad que indica cuál cuerpo tiene mayor contenido energético por unidad de masa o por unidad de mol, por cantidad de materia. Si yo comparo dos cuerpos, uno que tiene mayor capacidad calorífica y otro que tiene menor, bueno, el que tiene mayor capacidad calorífica, básicamente va a alojar, va a permitir alojar más cantidad de calor por unidad de masa que el otro. Entonces va a tener mayor inercia térmica, va a ser más difícil calentarlo y va a ser más difícil enfriar. Bueno, habíamos visto que la variación de entalpía era igual a la variación del calor a presión constante o la transferencia de calor a presión constante. Y tenemos que la variación de entalpía también se podía expresar como la masa por CP por delta T. Ese CP, M por CP es la capacidad calorífica a presión constante. Este CP solo se llama calor específico. Y masa por CP es la capacidad calorífica. Ahí la capacidad calorífica vendría siendo el CP, que es una propiedad intensiva que no depende de la materia, multiplicado por la cantidad de masa que hay. Ahí la capacidad calorífica sí depende de la materia. Por ejemplo, si yo tengo un hielo muy chiquitito y un bloque de hielo muy grande, los dos van a tener el mismo CP minúscula, digamos. El mismo calor específico. Pero la capacidad calorífica de uno va a ser muy distinta a la otra. Capacidad calorífica va a ser el calor que va a ser posible entregar esa masa de hielo, o el grande o el chico. ¿Quién va a entregar más calor? ¿O quién va a absorber más calor en ese caso, si se tiene que fundir? Va a ser el hielo más grande. Yo voy a necesitar más calor para fundir el hielo más grande que el más chico. A pesar de que esta propiedad es la misma para los dos. CP es el mismo para los dos porque los dos son hielo. Pero al multiplicarlo por la masa me está diciendo que voy a necesitar más cantidad de calor para fundir un hielo que el otro. Entonces, esa es la capacidad calorífica. El CP, que es una propiedad intensiva multiplicado por la masa. Bueno, el CP sería la variación de la entalpía respecto de la temperatura a presión constante. Está definido así, la capacidad calorífica es la velocidad de cambio de la entalpía con la temperatura a presión constante y la relación entre QB y QP, que sería un calor transferido a presión constante y a volumen constante. Varían, cambian, no es lo mismo que esté a presión constante o que esté a volumen constante. Lo vimos al principio. El calor transferido a volumen constante era igual a la variación de energía interna, ese delta U. Y el calor transferido a presión constante era la energía interna más P por delta B, que lo acabamos de ver recién. Ya hemos visto que el calor intercambiado en una reacción química toma valores diferentes según el proceso se lleve a cabo a volumen constante o a presión constante. Partimos de la aplicación del primer principio de la termodinámica en ambos procesos. En el primer proceso a volumen constante, el primer principio nos elimina el trabajo, entonces nos queda delta U es igual a el calor transferido a volumen constante. Y para presión constante tenemos Q de presión constante es igual a delta H, que va a ser igual a delta U más P por delta B. Entonces fíjense, si delta H ya incluye a delta U, quiere decir que va a incluir a QB acá. Ahí lo vamos a ver. Por lo tanto, el calor transferido a presión constante, que es este, que es igual a la variación de entalpía, que es igual a todo esto, y esto es igual a QB, lo reemplazan ahí y nos queda que el calor transferido a presión constante va a ser el calor transferido a volumen constante más el término este del trabajo de frontera. P por delta B. Entonces, ¿cuál de los dos calores va a ser mayor? Y el QP, siempre. En los procesos en los que intervienen gases ideales, nosotros podemos reemplazar, aplicar la fórmula de gases ideales para dos estados distintos, con variación de volumen, entonces podemos reemplazar este de P por delta B por el delta N por R por T. Y nos queda la otra expresión así, del calor a presión constante. Es igual al calor a volumen constante más P por delta B o igual a calor a volumen constante más delta N por R por T. Delta N, que es la variación del número de moles. En el caso de que cambien de moles, como decíamos recién, en las reacciones estas que pasan la mayor cantidad de moles. R es la constante universal de los gases, 0,082 atmósfera litromol Kelvin y T es la temperatura en Kelvin. Bueno, esta es la relación entre el calor transferido a presión constante y a volumen constante. Podemos usar cualquiera de estas dos fórmulas de acuerdo a los datos que tengamos. Ahora, como existe un calor transferido a volumen constante y un calor transferido a presión constante y también existe una propiedad que es calor específico a presión constante, también va a existir una propiedad que se llama calor específico a volumen constante. Que es la que medía el calorímetro, ¿se acuerdan? Cuando vimos el calorímetro, C sub B, pero C sub B chiquita. Para un mol de gas ideal, aplicamos el primer principio y tenemos que la variación de energía interna es igual al calor transferido a presión constante menos la presión por la variación de volumen. Eso teniendo en cuenta presión constante, ¿no es cierto? La presión constante es igual a, el calor transferido a presión constante igual a Cp por delta T, Cp por delta T es igual a la variación del calor a volumen constante, que va a ser igual a la delta U. Eso lo habíamos visto dos o tres diapositivos atrás. Y tenemos la tercera ecuación que es la ecuación de gases ideales teniendo en cuenta la variación de volumen por la variación acá, yo le puse por delta T. Cuando no cambia el número de moles sí, sí cambia la temperatura. Al cambio de temperatura lo que va a cambiar a presión constante va a ser el volumen. para N1 y cambio de volumen por cambio de temperatura. Reemplazando A, B y C en la ecuación del primer principio lo que tenemos es el primer principio era delta U igual a Q menos W. ¿Se acuerdan? Bueno, delta U lo reemplazamos por Cb por delta T esa que está acá. Delta U. Q lo reemplazamos por este valor Cp por delta T y P por delta B lo reemplazamos por R por delta T. Y ahí tenemos el primer principio expresado en los términos de estas ecuaciones de calor a presión constante y calor a volumen constante. Ahora, si simplificamos los delta T nos va a quedar que Cb es igual a Cp menos R y ordenando nos queda una relación que se llama relación de Mayer que es que R o sea la constante universal de los gases es igual al Cp menos el Cb la constante universal de los gases depende la unidad que vayamos a usar pero por ejemplo es 0,082 atmósferas litros mol kelvin ese 0,082 sale de acá de restar el Cp menos Cb de una misma sustancia. por ejemplo el agua o por ejemplo el dióxido carbono o algunas sustancias pero el Cp y el Cb de la misma sustancia si yo resto uno del otro como habíamos visto el Cp como el Qp es más grande que el volumen constante entonces me va a quedar siempre un pequeño número esa es la relación de Mayer y esta es la constante universal de los gases el calor específico a presión constante siempre es mayor que el calor específico a volumen constante y su relación permanece constante e igual a R esto se debe a que si se entrega energía a un sistema gaseoso a volumen constante toda se emplea en aumentar la energía interna del mismo no en aumentar el volumen porque el volumen es constante supóngase que tengo un recipiente rígido le aumentamos la energía a través de transferencia de calor y bueno ahí va a parar toda la energía interna y no a la variación de volumen sin embargo si se hace a presión constante para un mismo incremento de energía interna se necesitará una energía adicional ya que el sistema se expandirá y se producirá un trabajo esa energía tiene que venir de la energía suministrada al sistema bueno eso lo hizo Várico ahí terminó las ecuaciones son estas que estamos viendo acá esta es una esta la de la entalpía es otra y sobre todo esta que está acá son las ecuaciones que podemos usar para la variación para un proceso isoárico ahora tenemos un proceso isotérmico si lo dibujamos el proceso isotérmico desde un estado inicial a un estado final me indica que varía la presión que varía el volumen pero la temperatura no varía las isotermas en un diagrama PB tienen esta forma entonces recorrer esta línea implica que el sistema cambia de presión cambia de temperatura de volumen pero no cambia de temperatura si lo recorriésemos para el costado sería isobárico si lo recorriésemos hacia arriba sería isocórico y si lo recorriésemos un poquito en diagonal a esta sería adiabático ya la vamos a ver bueno como es a temperatura constante decimos que hay equilibrio térmico con el entorno en los gases ideales la energía interna es una función de estado que depende solamente de la temperatura por lo tanto en un proceso isotérmico la variación de energía interna va a ser igual a cero esto tiene consecuencias en el primer principio de la termodinámica en el principio de la variación de energía interna igual a Q menos trabajo entonces si la variación de energía interna es igual a cero vamos a tener que el calor menos el trabajo tiene que dar igual a cero o sea lo que es lo mismo el calor transferido va a ser igual al trabajo transferido si o si acá los signos tienen que ser distintos en realidad cuando estoy hablando por ejemplo de un calor entrante hablo de un calor positivo el trabajo tiene que ser un trabajo saliente para que la temperatura se mantenga constante para que los signos esos permanezcan iguales del calor y el del trabajo para un sistema gaseoso ideal tenemos que la presión por el volumen que sería como la representación de lo que es el trabajo es igual a una constante y esa es la ecuación de una isoterma una hipérbola esta ecuación bueno integramos esa expresión de P por B presión presión de expansión por diferencial volumen integrado desde el volumen uno al volumen dos pero sabemos como la presión va cambiando con la integral digamos con la variación de volumen la presión no es no es rígida tenemos que integrar la presión también sí o sí o tenemos que cambiar la expresión de la presión esa que no es constante por una expresión que yo pueda integrarla respecto del volumen entonces ¿qué hacemos? sabemos que por ecuación de gases ideales la presión es igual a r por t sobre B reemplazo este valor de P lo reemplazo por todo esto que está acá entonces nos queda donde antes había P ahora tenemos rt sobre B agrupo delta B sobre B o diferencial B sobre B y este rt al ser constante pueden salir fuera de la integral salen fuera de la integral y solo integro diferencial de B sobre B la integral desde 1 a 2 de diferencial B sobre B me va a quedar logaritmo natural de B2 sobre B1 como rt era una constante salió fuera de la integral y entonces me queda que el trabajo en un proceso isotérmico es igual a r por t por el logaritmo natural de volumen 2 sobre el volumen 1 independientemente de si el volumen 2 es más grande o más chico el signo te va a cambiar de acuerdo a si el volumen 2 es más grande o más chico que el volumen 1 te va a dar un trabajo negativo o un trabajo positivo de acuerdo a eso pero que pasa también sabemos que P por B en el estado 1 va a ser igual a P por B en el estado 2 o sea lo mismo en ecuaciones de gases ideales a temperatura constante reordenamos y tenemos que el volumen 2 sobre el volumen 1 o sea este volumen 2 paso el volumen 1 acá y esta presión 2 la paso dividiendo para este lado va a ser igual a presión 1 sobre presión 2 entonces este término de volumen 2 sobre volumen 1 lo reemplazo por su igual que es presión 1 sobre presión 2 fíjense que acá los subíndices están cambiados entre el volumen y la presión entonces puedo también decir que para un proceso isotérmico el trabajo lo puedo calcular como R por T por logaritmo natural de P sub 1 sobre P sub 2 como lo podía calcular con B sub 2 sobre B sub 1 y el trabajo es el área bajo la curva acá la transferencia de calor cuánto va a ser exactamente el mismo valor este ¿por qué? porque teníamos que el calor era igual trabajo en un proceso isotérmico porque la variación de energía interna es igual a 0 ¿está? bueno sí profe acá en los apuntos lo tenemos al revés tenemos B1 dividido B2 y después tenemos B2 dividido por B1 bueno básicamente es de donde el estado final es el estado inicial es como hagas la integral vos por ejemplo acá integrás viste en esta integral que tenés acá tenés desde el estado inicial al estado final lo que te quiero decir con esto es que el estado final menos el estado inicial sería sobre el estado inicial básicamente no importa si es 1 2 lo importante es esto entenderlo si el estado final acá es el 2 acá también es el 2 entonces la presión final tendría que ir abajo y la presión inicial arriba y acá el volumen inicial va abajo y el volumen final va arriba eso es lo importante claro y después entender por ejemplo que si el trabajo lo hace el sistema sobre el medio o sea si el émbolo se se sube digamos si el volumen dentro del cilindro se agranda el trabajo tiene que tener un signo positivo porque lo está generando contra el sistema contra el medio si el trabajo tiene un signo positivo el calor va a tener un signo positivo o sea el trabajo va a estar saliendo del sistema y el calor necesito que entre calor al sistema o sea que algo lo caliente para que me ayude a producir trabajo pero todo eso se va a producir a temperatura constante a pesar de que esté entrando calor no lo no la no cambia su temperatura porque todo lo que entra como calor sale como trabajo bien entonces ahí no cambia su temperatura bueno y por último nos queda ah bueno ahí está el trabajo el exotermal y nos queda el proceso adiabático adiabático que significa que hay la transferencia de calor es igual a cero ya lo vimos en las paredes adiabáticas que habíamos visto al principio si la transferencia de calor es igual a cero siempre nos remitimos al primer principio de la termodinámica delta U es igual a calor menos trabajo entonces si la transferencia de calor en un adiabático es igual a cero que nos va a quedar esa sería la transformación adiabática ven que tiene como un poquito más dependiente que la otra y decimos que el calor es igual a cero si el calor es igual a cero entonces la variación de energía interna y ahí me faltó el negativo porque no cambié este es igual a menos la variación del trabajo calculando la variación de energía interna o la variación del trabajo o la transferencia del trabajo ya tengo lo que es resuelto este sistema no es tan fácil pero sabiendo que el calor es igual a cero me simplifica la ecuación bueno por ser un gas ideal sabemos siempre que la variación de energía interna en un gas ideal es masa por cb por delta t no importa si la transformación es a volumen constante o no siempre aplicando esta fórmula yo puedo calcular la variación de energía interna en un gas ideal entonces el trabajo es p por db como lo habíamos visto en un sistema termoplástico que se digamos a veces móviles que solo intercambia trabajo con el medio por cambio de volumen hay otros tipos de intercambio de trabajo pero en este caso solamente estamos analizando y no vamos a ver otro que sea cambio de trabajo porque el el horizonte se expande o se contrae básicamente el volumen entonces aplicamos el primer principio diferencial de q es igual a diferencial de u más diferencial de w acá el calor sabemos que es la suma de la variación de energía interna y el trabajo reemplazamos por estos que hemos puesto acá arriba y lo igualamos a cero porque sabemos que el calor la transferencia de calor es igual a cero y p es igual a rt sobre b entonces cambiamos ahí reemplazamos p por rt sobre b y nos queda de esta forma cb por dt más rt por db es todo un desarrollo matemático que es un poquito engorroso pero integramos integramos los dos r lo sacamos afuera cb no porque cb es ah no cb si también lo sacamos afuera porque es una constante integramos entre acá me sale la t abajo y ustedes dirán pero no estaba acá estaba de este lado miren si la ven acá bueno si esto yo lo paso para el otro lado la t me queda arriba la paso para el otro miembro dividiendo y me queda dt sobre t entonces me va a quedar así cb por dt sobre t es igual a r por db sobre b integro esas dos igual o a cero y me queda que cb por el logaritmo natural de t obviamente entre t1 y t2 y r por logaritmo natural de b entre b1 y b2 es igual a una constante esto es porque es una integral definida indefinida perdón acá tenemos entonces este valor está acá la vamos a seguir manteniendo si dividimos si dividimos todo por cb nos va a quedar que el logaritmo natural de t más r sobre cb es igual al logaritmo natural de b aplicando propiedad del logaritmo listo llegamos a la conclusión que es la fórmula que nos interesa t por b elevado a la r sobre cb es igual a una constante que no es k digamos básicamente es una constante ya vamos a ver que aparece k después no es no es la k que va a aparecer después sino esto quiere decir que es una constante y esta es una fórmula importante para las de aban temperatura por volumen es igual perdón temperatura por volumen elevado a un exponente que es r la constante de los gases dividido cb es igual a una constante para un sistema de acoso ideal también tenemos que la temperatura es igual a p por b sobre r entonces podemos haciendo pases matemáticos llegar a esta conclusión t por b es igual a r por cb más 1 es igual a una constante hay que tener en cuenta que una constante k es igual la relación de Mayer que es esta que vimos recién cp menos cb es igual a r y si yo divido cp lo divido con cb me da una constante k esta no es esta misma es una constante k que es es una constante que es distinta para cada sustancia pero que cada sustancia tiene su propia constante k que tiene que ver con dividir el cp sobre el cb son todas constantes mayores que 1 porque cp siempre es más grande que cb teniendo en cuenta esto y reemplazando acá arriba también lo pueden ver ustedes y lo podemos aplicar como temperatura por volumen elevado a la k menos 1 es igual a una constante esa sería la ecuación de la adiabática esta expresión t por b a la k menos 1 es la que me da esta curva hacia arriba es la función que yo debería integrar y esto cuando yo tengo dos estados distintos por ejemplo estado 1 y estado 2 o estado A y estado B esto se puede comparar se puede igualar temperatura de A por volumen de A elevado a la k menos 1 es igual a temperatura de B por volumen de B elevado a la k menos 1 en este caso si fueran de los dos estados distintos para esto nos sirve esta ecuación y si lo planteamos en términos de presión y volumen y no temperatura y volumen nada el exponente en vez de ser k menos 1 es directamente k estas son las dos ecuaciones que se usan en las adiabáticas que vienen todas de este desarrollo si yo el desarrollo no se los pido no se los voy a pedir nunca solamente que bueno me pongan las ecuaciones que corresponden a una adiabática a una isoterma a una isócora o a una isovara y con estas trabajar en ejercicios básicamente pero los desarrollos yo no se los pido porque bueno es parte de de otra cosa a mi no me interesa el desarrollo esto nos indica que una transformación adiabática en el plano Pb es una curva de forma exponencial no hiperbólica como la anterior es una curva exponencial parecida a una isoterma pero con más pendiente bien bueno ahora vamos a hacer un resumen de los principales procesos o transformaciones de sistemas termodinámicos el isocórico ¿se acuerdan? de transferencia de calor a volumen constante esa era la gráfica una gráfica vertical en un diagrama Pb y la fórmula que usábamos era el calor transferido a volumen constante es igual a la variación de energía interna y va a ser igual a masa por Cb por delta T con esa fórmula nos manejamos para calcular si el volumen es constante ¿cómo es el trabajo en ese en esa transformación? no sé ¿cómo? cero cero muy bien entonces fíjense siempre para cada una de las transformaciones aplicamos el primer principio delta U es igual a calor menos trabajo analizamos si el trabajo es igual a cero entonces ¿qué me queda? Q es igual a delta U ahí llevo a esa conclusión pero para las próximas también aplicamos el primer principio proceso isobárico o sea que a presión constante ahí está el gráfico y la fórmula era esta variación de entalpía o calor a presión constante ahí en vez de a volumen constante podemos poner calor a presión constante es igual a la variación de entalpía que va a ser igual a la variación de energía interna por P más P por delta B también lo podríamos poner como a ver si está no, no está que se los voy a agregar ahora Q a presión constante es igual a Q a volumen constante más P por delta B cualquiera de esas dos fórmulas puede ser usada proceso isotérmico transferencia de calor a temperatura constante bien si lo podemos dibujar lo vemos así en un diagrama PB bueno las fórmulas que vamos a usar para esto como esa temperatura constante el calor y el trabajo son iguales y podemos calcular el trabajo a partir de esta fórmula RT por logaritmo natural de B2 sobre B1 o en términos de presiones ahí están mal los subíndices tienen que estar invertidos P1 sobre P2 tendría que ser y por último el adiabático o sea la transferencia de calor acá es igual a cero quiere decir que la variación de energía interna es toda igual al trabajo que lo tenemos y tenemos esta fórmula que es T por B por R sobre CB más uno o K menos uno cualquiera de las dos está bien y la otra la de PB elevado a la K podríamos usar cualquiera de las dos igual a una constante bueno ahí pueden ver un resumen esto se llaman expresiones politrópicas las politrópicas son básicamente como una una expresión general son unas adiabáticas con un como si fuesen un exponente particular y básicamente acá si nosotros a esta a este coeficiente politrópico se le asigna el valor cero que nos queda B elevado a la cero nos da uno o sea que nos va a quedar presión constante presión constante que de que estamos hablando de una transformación isovaria bien y acá lo mismo aplicamos el mismo criterio si N vale uno B está elevado a la uno entonces me queda P por B es un isoterma si N es igual a K B va a estar elevado a la K o sea que va a ser P por B igual a K o sea que va a ser una adiabática y si N es igual a infinito este término se me hace extremadamente grande y bueno acá me va a terminar dando un isócora porque me va a quedar P sobre uno a la N básicamente sobre uno a la infinito y me queda la expresión de una isócora entonces de acuerdo así N vale cero uno K o infinito son las distintas transformaciones que tenemos y acá las podemos ver mejor más claritas una isobara es horizontal en un diagrama PB una isócora es una vertical en un diagrama PB una isoterma es una hipérbola en un diagrama PB y acá la adiabática fíjense va entre esta isoterma y esta isoterma de acá abajo azul va del punto A al punto B atravesando las dos isotermas ¿ven? bueno eso sería con las dificultades del caso el v en el 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 el